¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje colorido pero elegante. Últimamente he estado sacando videos así de maquillajes coloridos para que ustedes se den una idea de cómo combinar los colores correctamente y logren un maquillaje muy bonito. Por cierto chicas les quiero mencionar que a partir de ahora en adelante voy a tener varias colaboraciones con chicas súper talentosas que yo les he hablado y con gusto han aceptado la colaboración. Son chicas que a mí en lo particular me agrada su contenido, como tienen un estilo muy peculiar que a mí me gusta mucho y quiero que ustedes también las conozcan. Por ejemplo esta chica es la segunda, esta chica se llama Makeup Kiki Gums y las invito a que después de ver mi video se pasen por su canal, chequen su contenido que la verdad está muy padre y bueno se las presento. Hola chicas bellas del canal de Brisa, antes que nada quiero agradecerle a Brisa por invitarme a hacer este colaborativo y bueno pues yo les traigo esta propuesta de maquillaje colorido. Si tú no me conoces yo soy Liliana Anguillano y vengo del canal Makeup Kiki Gums, te hago la invitación a que vayas por allá sin antes ver este tutorial de Brisa. Bueno chicas para empezar estaré utilizando la paleta cara 11, estaré utilizando este color naranja que ya estoy señalando, este va a ser para mi primer tono de transición con una brocha de difuminar, suelta, estaré poniéndola en mi cuenca un poco hacia arriba tratando de difuminar y difuminar muy bien ya saben. Ahora para segundo tono de transición estaré utilizando este café, esto es para darle profundidad un poco pero la estaré poniendo en la mera cuenca con una brocha un poco más pequeña para tener un poco más de precisión y no subirla tanto a nuestro párpado. Ahora chicas rápido me paso con la primera brocha y el primer tono de transición y aplico un poco solamente para difuminar más el color café. Ahora estaré utilizando corrector amarillo y una brocha lengua de gato, esto nos va a servir para marcar el semi cut crease y bueno recuerden que después de marcarlo vamos a difuminar con la yema de nuestros dedos. Ahora vamos a sellar el corrector y para primer color estaré utilizando este color amarillo con ayuda de una brocha lengua de gato, vamos a ponerla cerca del lagrimal, poquito a poquito cerca tratándolo de no subirlo mucho. Ahora para segundo color estaré utilizando este naranja y nuevamente lo estaré aplicando con una brocha lengua de gato y eso sí vamos a tratar como de combinar estos dos colores para que se vea un degradé. Ahora ya para tercer color estoy utilizando este color morado igual nuevamente con una brocha lengua de gato lo estaré aplicando y bueno eso sí voy a tomar una brocha de difuminar para combinar más este color que es un poco más oscuro. Ahora ya por último estaré utilizando esta sombra de NYX, esta sombra sí pigmenta mucho entonces lo estaré aplicando con una brocha muy suelta de difuminar, lo estaré aplicando en el canto externo y lo voy a tratar de subir poco a poquito. Como ya se los dije pigmenta mucho entonces es poco a poco y difuminar y difuminar. Ahora nuevamente me regreso para el primer tono que pusimos anteriormente que es el naranja y esto nos va a ayudar más a difuminar nuestro sombreado. Ahora ya por último y darle pues más que se vea un maquillaje más limpio por así decirlo estaré utilizando esta sombra de Diamond Beauty en color carne y bueno vamos a limpiar. Ahora estaré utilizando este delineador de la marca Diamond Beauty en color negro y vamos a hacer nuestro delineado. Ahora vamos a marcar el cut crease, estaré utilizando este glitter pop de la marca KJ pero en color dorado, se me perdió la foto pero es en color dorado y estaremos marcando este cut crease. Ahora vamos a dar luz y estaré utilizando este iluminador de la marca NYX cerca del lagrimal. Para las postizas estoy utilizando estas pestañas de Ley Lashes, recuerden que hay código de descuento y están super padres, en verdad se las recomiendo, son muy elegantes y se ven muy bonitas. Ahora ya para terminar ya previamente hice mi rostro y ahora vamos a terminar en los ojos, estaré utilizando el color naranja pero con una brocha pues más pequeña la vamos a aplicar cerca de la línea del agua. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas, estoy utilizando esta máscara de pestañas de la marca Naturone Cosmetics para nuestras pestañas inferiores. Y para iluminador recuerden que este está muy bueno, super pigmentado y muy bonito, estaré aplicando este iluminador de la marca Naturone Cosmetics y ya saben en los pómulos, en el arco de cupido y en la punta de la nariz, también en el hueso de la ceja. Ahora chicas ya casi se me olvidaba, estaré aplicando esta sombra en barra en color amarillo, nuevamente se me perdió la foto pero es en color amarillo y la estaré aplicando en la línea del agua. Ya para labial estaré utilizando este labial rojo muy intenso de Lit Mate y bueno chicas este maquillaje ya está terminado, espero que les haya gustado, recuerden que es un maquillaje muy elegante, colorido y muy bonito. Y bueno chicas esto sería todo, nos vemos, bye bye.